El padre de Johnny y la vaca es grande y entonces había dos vacas. La vaca chiquita era el papá de Johnny y... El padre de Johnny y 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 el padre de Johnny. Esa es la vaca que tocaba el timbal. También y conga. Y conga también eso. Pero el otro la vaca era el grande. Ese era la real vaca. ¿Ese había dos vacas? Habían dos vacas. Yo conocio uno que tocaba timbal que se meneaba así. Ese que está ahí en el verso con José Culper. Ahí hay una confusión. Ese es Jimmy y la vaca. Ah, Jimmy y la vaca. Ese es el timbalero. Ese es el timbalero. Pero Johnny y la vaca, el bongocero, es el papá de Johnny y el padre de Johnny. El dandy. El dandy. Esa es buena la aclaración eso. Sí, exacto. Que hay siempre confusión. Sí, sí. Ah, bueno. Entonces usted está hablando de cuáles? Porque nadie sabe que había dos vacas. Sí, yo no sabía. La vaca chiquita y la grande. Vea, qué buen dato. Entonces usted está hablando de cuál de los dos? Yo estoy hablando de la... No, estábamos hablando de... De, 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 de Culbelo con Bobby Scott. Sí. Con Bobby Scott. Con Bobby Scott. Sí. Y entonces, pues sí. Entré y empecé con la orquesta de José Culbelo. Y íbamos enseguida, como a las dos semanas, a prepararme por grabación. Una grabación. Sí, sí, sí. Ya te dije, yo, yo, para ese tiempo que tenía, estaba en mis 20, 24, 23, 24. Sí. Y la primera grabación que hago con José Culbelo. Sí. Ah, la, 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 la. Es un número que fue... Ah, la, 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 la. ¿Cuánto? Digámosle cómo, cómo que es el corrito. Ah, la, 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 la. La, 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 la. Tremendo eso, ¿eh? Pues si ese número el arreglo lo hizo José Culbelo y usted fue el primero, el primero que lo canté. Sí, por primera vez, por primera vez. Eso era como un huevo en cover, ¿verdad? Tunky. ¡Ah, ese es! El tiro del huevo en gol. Ese es el fraseo huevo en co. Y entonces el otro, el que le le den el otro lado, que fue un hit grande automáticamente fue Pocopelo, Pocopelo, un cha cha. Pocopelo. Pocopelo para que quieres valero si tú tienes. Ah, ok. Maestro ya el cha 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 había llegado Nueva York. ¿Es cuando usted grabó eso? Sí, cuando llegué. yo lo grabé ya de 53, lo grabé y ya estaba en Chacha Chacha en Nueva York pero ese era formato Big Bang no? Big Bang si, era Big Bang muy bien, usted con Jose Curbelo grabó pero también trabajó? no, tuve yo como 10 años con él, grabé la mayoría en Padelia, en todas las partes en Las Vegas, Nevada, usted fue el cantante titular de Jose Curbelo? si, de tarima, como algo que es así, desde que entré, que pasó eso, que fui a su casa desde ese mismo momento ya, maestro, pero usted era sonero o era cronero? no, nunca fue cronero, sonero y una otra cosa, yo nunca canté ni un bolero con lo que esta de Jose Curbelo porque no lo tocaba, ¿puro mambo? mambo, mambo y guaracha, si en esa época no se hablaba de salsa para que quede claro o no? no, no, nadie conocía la palabra salsa, era rumba, mambo, guaguancó, cuatira pero entonces la gente de esa época los bailadores distinguían la diferencia que era un chacha chau y ahí decían, no, hoy vamos a tocar ahora un guaguancó, un guaguancó, un guaguánche, si así era que lo diga crees, quedamos claro que en los años 50 no se mencionaba la palabra salsa no, no existía esa palabra, a cuanto llegara el baile tanto del bailador como del público para distinguir los estilos si, tocame una guajira, tocame un bolero son, tocame un guaguancó, una rumba, una guaracha, listo entonces usted uno con Jose Curbelo, ¿cuántas? como 10 años y fuimos los mejores amigos y bueno hasta casi un par de meses antes de morir estuve hablando con él muy bien, muy bien pues si, y luego graveta, o ee, ee, zum zum babae con Jose, con José, bueno yo hice un fragmentico zum 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 babae zum 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 babae pájaro lindo de la madruga pájaro lindo de la madruga ese número fue famoso, que todavía se lo toca aquí con la llave, si lo piden a donde quiera siempre, pero ese número es como cubano, es cubano, Rogelio Martínez es el, si, Rogelio Martínez, la mayoría de toda la música que grabamos, grabamos todos, era música cubana, si, era muy poca, que otro, de otros de puertorriqueños que habían escrito, que otro número, así famoso, grabó con José Curbelo, eso, son tantos, si, pero mencionar, uno, dos, no, está bien, bueno, entonces, sigamos, si, pues entonces, bueno, ahí me quedé, con coloqueta de, de, de José, también, a la misma vez, estaba grabando con, con Alfredito Liby, así que, quien es Alfredito Liby, nuestro, un judío, sin valero, ok, que, que para comenzar, bueno, le encantaba la música latina, como a muchos judíos, italianos, y todo, para ese tiempo, y pensó que quería tener una orquesta en la vida, pero judíos tocando música latina, si, si, había muchos judíos, judíos, judíos tocando, si, si, con él seguía grabando, alterna, alterna, seguía grabando con él, y que número pegó así, que, que, con él, y que, qué porvenir, oh, claro, cuántos, ni acudenme, como cual, como cada año, 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 m 로 que, igual, todo si, no, tuve, yo tuve mucha, suerte, entonces, su épocas con José culiplano, su estadía, fue buena, fue, oh, si, no, si, ahí no reconocieron, ese dio, sí, me ven, sí, sí, porque, nosotros viajamos, fuimos a Japón, y, todo eso, sí, si, entonces sigamos porque estamos haciendo un resumen con el maestro tony de su vida y obra musical luego qué pasó maestro bueno me quedé ahí grabando con esas dos orquestas y ahí cada rato hice hice muchas hice como cinco álbums y muchos 78 y 45 con jose y a la misma vez con con alfredito ahora los que me encantaban coros con jose y con alfredito la mayoría de las veces pues era el santito colombo y ya yo lindo eso era lo que trabajaba en los coros a mayor parte de esas grabaciones bueno seguí trabajando y eso fue mi vida seguí ahí hasta que por fin el jose culbelo se paró de tocar y abrió su agencia desde de promoción para las bandas y para ese tiempo como empresario y las representantes de todas las bandas grandes con machito tito puente todo entonces para entonces me vino el señor ramón al hueso que estaba trabajando en un sitio de clase un volumen de clase americano que iba muy poco latino pero tres mantenían dos orquestas siempre la de ramón al hueso esa estaba usted y 52 semanas al año y entonces traían los vitales así que me habló así yo que estaba interesado que me quería quería les conocía toda la música mía las grabaciones que quería que yo fui a cantar el que era era que él era trompetista de puerto rico ok y tenía una agrupación una orquesta chiquita eran eran dos saxos esto una trompeta y el ritmo completo entonces me fui me fui con él y ahí que él grabé solamente un álbum cuatro números en un álbum ahí fue a donde grabé oreja mocha que es aquí en colombia como que se convirtió en el segundo y no la semana yo creo que santiago de cuba vamos a hacer un trompeta santiago de cuba policromaná estaba frío ya que derrita el sol lindo eso es un montón de cosas y si es un santiago de cuba el fin que como quiere que el quinquete alumbre si no tiene el rubio brillante y a santiago de cuba el pin que oreja mocha y otro número más ahora mismo se me ha quedado esos cuatro y lo grabamos más no grabamos más pues con algo eso pero estuve como para poner la relación fue de grabación si no tocaron no no con algo eso 27 años 27 años estuve en tarima o sea trabajó con el 27 años con él en tarima trabajando en el que más duró seis noches a la semana y tres martines martines los jueves los sábados y domingos en nueva rossland se llamaban ya que había pasado por culbelo o sea que ya era conocido por eso el culbelo ya había cerrado de tocar y de ahí pasó con ramón y ahí pasé con ramón a un combo más pequeño no 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 se llamaba como era lo que está chiquita bueno está bien pero grabó muy poco con él pero ya como tenía tanta grabación yo hice como 27 así que tenía de más a su vida con ramón era trabajar tocar trabajar y tocar y entonces grababa cuando me llamaban pues mira el álbum de bufati eso eso me llamó un violinista como maestro rafael bufati el de donde era de cuba uno de los maestros viejos y muchos músicos viejos aprendieron con él vino de cuba para nueva york con un pacto un contrato con la colombia records para hacer un álbum de música típica típica cubana danzones no 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 de cosas de él sí ok él no vio ni un razón en esa grabación en el galva un mes que hicimos y ya él había él fue responsable por la primera grabación de celia cruz un número que la hizo la burulanga escribió la voluntad y eso lo hizo bien famoso a él entonces la compañía lo llevó a nueva york pero es colombia y entonces eso fue una llamada de yayo lindo muy amigo y querido hacíamos muchos coros juntos para diferentes sesiones y hasta para daniel santo que estamos juntos y entonces y entonces me llama mira hay esta grabación tony y va a ser como un bastique y los otros y son números todos perder pero la música está buena vente ven ven con nosotros porque vamos a grabar entonces llegó ok porque cuando él me decía algo así yo sabía porque que era bueno si él me decía que era bueno él era bueno me fui fuimos a los ensayos y bueno con frank sufrón que era otro cantante de aquellos diez días de puerto rico fui buen cantante él había grabado ya con héctor rivera y entonces hicimos el álbum y ahí no salió el álbum de con héctor no no estoy hablando del búfate con el búfate y eso fue como un poco como para el 66 por ahí ya estamos en los 60 en los 66 y entonces bueno salió ese álbum y de momento yo voy fui una tarde fui una tarde fui una tarde a visitar a Tito Puente a la oficina de él que estaba en Brodway cuando subo me encuentro con mi viejo amigo Vitín Avilés y Tito hablamos y nos saludamos y hablamos y nos reímos un ratito y entonces Vitín me llama parado y dice mira tony hay dos trabajos que están terminados pero no tienen la primera voz pero no hay no tienen la primera voz uno es con Yocuba el otro es uno es con Yocuba y el otro es con Héctor Rivera entonces me dice llámalo entonces yo le digo y le pregunto a pero cuál es el mejor de los de los dos él me dice mira la verdad es que el mejor es el de Héctor Rivera si yo fuera tu llamaría a Héctor primero Héctor Rivera el pianista que grabó un número famoso que fue a The Party exactamente ese mismo el de dónde era maestro el de Boricua de Nueva York de familia puertorriqueña muy bueno muy buen músico excelente músico arrepiánista muy bien pero bueno listo usted grabó con él dice el lo máximo el avem lo máximo que ese fue el trabajo ahora él me dice llámalo entonces lo llamé llamé a Yocuba primero los dos o tres veces y no me llamó de vuelta dejé el mensaje entonces digo ah voy a llamar a Héctor yo había trabajado con Héctor porque Héctor cuando salió del AMI fue empezó a trabajar con con Alfredito Levis como pianista así que ya los conocíamos entonces cuando lo llamé lo llamé aló aló quién es yo Tony Molina Héctor Tony Molina oh dios mío Tony Molina como esto está acá mira yo tengo un álbum que terminé y estoy buscando la voz tú estar te interesaría yo digo yo yo sabía que si era de Héctor Rivera tenía que ser bueno digo seguro que sí pues ven a mi casa hicimos un arreo para que escuche los números y tú me dices fui a su casa se aceptó me tocó los números este y los otros me dio las letras y pasó que para ese mismo tiempo yo tenía un contrato en Canadá yo iba para el Canadá con Johnny Rodríguez el bongocero sí el papá de Dandy ok íbamos para Canadá a cumplir un contrato entonces yo digo mira Héctor yo tengo que ir al Canadá pero si tú me das las letras yo te prometo que yo me las llevo conmigo y las trabajo allá y cuando regrese de allá yo entonces puedo podemos pasar entonces me hizo sí yo te las doy y me dio las letras escritas sí en esa época había que eran las composaciones pero ahí no sí pero digo o sea la melodía usted no no la melodía yo te yo te de Guataca de Guataca sí y entonces y el resto lo que había lo que no tenía cuando regrese lo que me dice yo digo ok yo te llamo enseguida que yo regrese desde de Canadá fui a entonces regrese mira esto ya estoy en Nueva York vamos para hacer cita cuando puedo ir para que escuche y trabajar los números fui hicimos la cita fui pasamos los números donde yo estaba un poquitito todavía débil ahí los trabajamos y para acá y los pregones ya yo lo había hecho ya todo así que me dice ok Tony ya voy a llamar la compañía para ver la fecha para ir a grabarlo sí ya estaba estaba todo grabado ahora en los coros ya tú sabes que estaba Vitina Viles estaba estaba Titos Colón y Héctor Laó no no Miñique y Héctor Laó Héctor Laó Héctor Laó Miñique y Vitina Viles los coristas y entonces bueno fuimos al estudio él y yo y la gente de la compañía y ahí en dos en dos sesiones e hicimos los grabé los diez números yo creo que son qué bueno y ya tú sabes lo que pasó con ese álbum ese álbum más caliente que hay todavía se llama Lo Máximo con Héctor Rivera y Tony Molina Maestro recordémosle a quienes nos ven qué número así fue éxito oh todo me ha sido éxito pero ha sido brevemente un fragmentico para que recuerden díganos uno o dos dime uno con tu permiso yo quiero cantarse un guaguancó que me inspiró tiene cadencia dulce melodía ese uno sí y el bueno ¿en qué son? o sea pegó poco a poco pero poco a poco yo te tumbo el coco ok que bien te asegúrate que te tumbo el coco ¿cómo? te asegúrate que te vuelvo lo pero poco a poco yo te tumbo el coco ese otro o sea ya los 66 ya ya estaba un poco ya el ambiente más moderno ya no había tanto mambo si no era no no era mambo y todo los mambo pero no era una big bang ¿cierto? o era aún más pequeño en 66 estaba un poquito un poco más reducido se estaban colando las otras agrupaciones como la charanga y eso sí pero todavía existían sí no te olvides esa agrupación esa agrupación de Héctor Rivera son cuatro trompetas no hay saxo son cuatro trompetas son cuatro trompetas son una sonora reforzada cuatro trompetas y como suena es muy bueno es un álbum casi perfecto sí usted trabajó con él maestro o sea ¿trabajó con Héctor Rivera? yo trabajé y yo creo hice un sí hice un baile en baile en un salón que tenía que tenía el bongocero de Machito Buyu tenía un club y entonces yo el único el único baile que toqué con él fue en el club de Buyu uno y la otra orquesta era la de la de que él mencionó el loquito cantante ¿cómo se llama? Héctor Héctor la voz la orquesta de Héctor muy bien o sea estamos hablando ya de los años 66 66 67 sí por ahí sí pero a todo todo esto sí a todo esto yo estoy no la grabación de Héctor Rivera ya fueron en 74 ah 74 así que ya pasamos pasamos de Bupatí que fueron 66 sí y yo estoy en el Rosner todavía yo estuve en el Rosner hasta el 1990 90 ah 90 o eso sí en el 66 yo estaba entonces como te dije grabé grabé con Bupatí en el 74 grabé lo máximo con Héctor Rivera sí pero durante todo ese tiempo yo estaba en el Rosner con 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 el trompetista maestro pero ya Héctor Rivera cuando grabó con usted había grabado ese éxito el bugalú ese antes sí antes sí eso fueron las primeras grabaciones del bugalú pero eso fue antes sí y eso fue un éxito un éxito pero tremendo tremendo at the party sí y ya había grabado con el cantante otro cantante de Puerto Rico muy bueno ah un sabroso el cantante sí y ya y yo tuve la suerte de coger de de ese de